Mira Koke, te llevo de mascota El Koke, ¿dónde está? Está aquí dentro, pero no habla De verdad Bueno Pues ahora sí que sí Soy tripulante Me van a matar el primero Porque Me está dando que pase La primera vez que veo los cables rectos O sea Es Chris Es Chris ¿Qué ha pasado? ¡Hostia puta! ¿Qué? He visto Kini matar a alguien Por cámara ¡Hostia! Es decir Que justamente cuando he abierto Lo de arreglar cableado De almacén He visto al negro En el pasillo ¡Kini al hoyo! ¡Kini al hoyo! Me he ido directamente A navegación, chavales Que estaba haciendo La de los datos Que no me había dejado Ni acabarla ¡Kini al hoyo! ¡Pors cabrón! ¿En serio? Pues nada, tío Yo estoy en concreta Somos muy poquitos Como para cagarla Con creta Estamos Pini, Tania y yo Yo creo que era Pini Porque Le ha terminado la naranja Yo creo que era Somos muy poquitos Para cagarla Solo digo eso Somos poquitos Pero Yo me he encontrado Muertos Iba a reportar Y habéis tocado Me he encontrado A rojo En reactor ¿Y qué ha pasado ahí? Venga Pues yo he entrado Y estaba rojo Y ya está Estaba rojo muerto Ah, rojo celeste Sí, rojo celeste Vale Ah, coque Vale El calvo de coque Yo no sé Y a Assel estaba en el pasillo Entre almacén, cafetería y administración No sé Es que No sé No sé No sé La verdad Noelia, Tana Y yo estábamos los tres En electricidad Claro, por eso Es que tiene que ser Tania, Anabel o Pini Y Pini Se supone que es uno de ellos Y si Tania lo ha visto Tiene que ser la otra Anabel Y si Anabel Está siempre en cámara Si Anabel Siempre está en cámara Reactor le cae al lado Podría haber matado a rojo Perfectamente Yo me he ido directo Yo creo que Yo creo que Pini y Anabel Yo creo que son Pini y Tania Y Tania Yo a Pini He votado a Pini Tania No nos No nos Pongas contra las cuerdas Que te votamos Y te echamos A tu casa Muy mal hecho Con amigas a gente Y con perico Yo creo que es un perico Cero, dos Tres Segundo Dos Vale, Tania no es Me podía haber matado O si es Estoy atento a la pantalla Más que a A llenarlo Voy al motor Tengo bastante miedo No lo voy a negar Porque estoy yo solito por aquí Oye, por cierto Me gustan Abanzo las actualizaciones Que han sacado Anabel me mata Anabel me mata No quiero que me mate Aquí está No me está gustando Ni un pelo Aquí se me No me fío de nadie Sinceramente Ahora mismo No me fío Absolutamente De nadie Es que cuando Me toca impostor Me entran las ganas De matar Sabía que era Tania Sabía No era Anabel La que yo estaba diciendo Era Anabel Era Tania Era Tania Me ha matado por la espalda Joder Joder Tío Podría entrar Cachirulo Si estuviera A ver La cachillamada No está Por cierto Es lo que estaba diciendo Antes En el vídeo pasado Que bueno Estoy confinado Me han hecho las PCR Y mañana sé la solución Que ya diré La solución Del PCR Espero que sea negativo Y ya está La verdad es que la sensación Del bastoncillo Es un poco extraña Se aguanta bien Pero es Es un poco extraña Vale ¿Cómo? Ah, me han reportado A mí ahora Ahora me han reportado A mí Me he encontrado A Tana En motor inferior Y yo estaba en cámaras Y Anabel estaba en reactor Y ha saltado de oxígeno Y yo he bajado Y me ha parecido De repuntar Y sí La única persona Que estaba cerca Es Anabel Pero yo estaba en cámara Y luego estaba haciendo Los de Las pescitas de esas Que no sé cómo Sí, sí te he visto He ido para allá Y luego he bajado Además me quedan cerradas Que me he ido En donde cámara Que me he ido A ver Yo estaba con la nave Y no me ha comido Que no, que yo no estoy Y me podría haber matado Si, a mí me han encerrado Con ella Donde las Las cámaras Y yo me he ido Corriendo a la puerta Y en cuanto a esto Me he metido En el otro lado O sea, Tania Cristina Y Anabel No, yo estaba Me he escaneado Y luego he ido a reactor A hacer lo de Simón Dice ¿Y ahí estaba Anabel Haciendo eso? No Sí Yo de Simón Dice Estaba haciendo Anabel eso Porque estaba yo en cámaras Y me han llamado a reactor Y estaba Anabel Haciendo lo de Simón Dice Y he bajado Y me he encontrado Bastante a muerte Yo he ido por arriba Todo el rato A ver que terminamos De solucionar No sé Pero tengo que botar Porque si no El paso gana Yo Cristina Me parece sospechosa Pues no O sea, que me están diciendo Que estás haciendo lo de Simón Dice Y Simón Dice Está aquí Pero que yo he hecho lo de Simón Dice Y no estaba ella Ahora mismo No, ahora mismo no La hemos cagado Ahora con que Tania mate a uno Está hecho Uy, se ha apetatado Falta U Vale, no Vale, ahora solo tengo que saber dónde está Tania Hacer tareas Pero ¿Por qué no vais? ¿Por qué no vais? Sabía Sabía Que era Tania Es que era Tania Es que ¿Por qué no vais? Porque estás muy callado Uy, qué tarde Mi madre no me ha traído de la cena Otra vez, tripula Cuando soy impostor No me las apaño bien Vaya mierda de vida Bueno Ya estamos Ya tenemos que ir a iluminación Tío En serio me lo estás contando Que tenemos que ir a puta iluminación Pero es que aquí no ¿Quién ha reportado? Tania Acabo de llegar a iluminación Acabo de llegar Acabo de llegar Y estaba en iluminación El cuerpo rojo Y ha reportado tú No quiero decir nada No sé Yo es que no he visto a nadie Claro Como el circulito era tan chiquitito No he visto a nadie entrar ¿Sabes? Yo iba a reportar Y de repente Y pum Me ha salido Así que Seguro que ha sido coque Porque no se te escucha Retrolicar Ha sido Yo también digo Que ha sido coque Pero es coque Y Ana Yo creo que son coque Y Ana también No, no, no Que yo estaba en cámara Tocalbo Tú A ver Escúchame Coque lloró O sea Digo cualquier locura Y tú te me sumas Eres tú el impostor Fijo Pero si he empezado yo A decir cosas a voleo Una pregunta Una pregunta Por eso Y he dicho yo El rojo Y Ana también Dices tú también Pero si he dicho yo Ha sido coque Y coque es el rojo ¿Está muerto? Ah Pues yo que sé Era por seguirte el rollo Yo que sé ¿Qué quieres que te diga? Ya Ya Yo he visto a la mar A qué ponen Que dos amarillos Por cámara Yendo por otro lado Y luego he visto pasar a ti Si no hay luz Se ven por las cámaras las cosas No lo sé Sí Sí Sí, sí Se sigue viendo Sí Ah, vale Vale, Noelia es una de ellas ¿Pero por qué? Porque esas preguntas ahora no se tienen que hacer ¿No? Porque si eres impostor Para Está diciendo Está diciendo Ana Que está allí en las cámaras Y no hay luz Claro Sí Para ver si ella era No Hostia, Anabel 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 Y rojo Me estáis Sospechando Soy sospechoso Para ti Pues no No soy yo Soy Innocentlic Yo es que he peado, eh Verás como están Sí, sí Oye No, no Yo es que he peado, eh No, no Es que he quedado también ¿Qué pasa? ¿Detrás del gris ¿Has visto naranja o algo? Oye, tío Qué vaso, tío Ah, él hacele buenísimo, tío Hacele buenísimo Hacele buenísimo, tío Se ha pensado que era un rascadegana Y la ha rascado Axel es buenísimo, tío Hostia, tío Qué bueno No puedo salir de aquí Bueno Vale, Tania no es ahora Sí 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 tiene que ser ella Ha tardado demasiado Ha tardado demasiado Si no viene aquí Es ella Si no viene aquí Es ella Tania es una de ellas Oh, se enoja Yo, Pini Sí Sí Lo he decidido yo solo He dicho Va, me voy a ir A ver Vale, pues yo tengo Que decir una cosa Que me ha parecido Un poco sospechosa Por parte de Tania Porque Ha tardado más de la cuenta En rellenar la gasolina Y yo me he ido A echarla al depósito Y ella no ha ido A ningún lado Después de ese supuesto Relleno de gasolina ¿Está bien? Que he echado gasolina Arriba y abajo Y ella Ha rellenado la gasolina Para llevársela para casa Porque no la he visto Echarla a ningún lado No lo sé Pues yo voy a llamar Don Perico He visto Que te has quedado parado Sin hacer ninguna misión Y de repente Están cerradas las puertas ¿Cómo? 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 ¿Qué me estás contando? Si me quedas ¿Qué me estás diciendo? Estabas tú saboteando ¿Cómo? ¿Yo? No 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 Me he quedado encerrado Con Arsel Con Tania Y ya está Y ya está Ahí es donde la gasolina Y ella ha rellenado la gasolina Y la más sospechosa De los tres Ha sido Tania Porque Se ha llevado la gasolina Para casa No ha echado gasolina En ningún lado No sé Es un botón Si no es capaz De hacer un botón Dime tú No sé Lo siento Pero Tania Por mí Es botana Noelia Habla No me acuerdo Dónde estaba Ahora mismo Ahora Noelia Tampoco sabe Dónde está Estaba en una alcantarilla Por eso no sabe Dónde está Te lo juro Que no estaba en ninguna alcantarilla Te lo juro Te lo juro Que no me acuerdo Dónde estaba Entre la de la Entre la de la gasolina Y la de las alcantarillas Estamos apañados Chavales Ya le gusta La gasolina ¿Cómo? Pero estamos tontos ¿Cómo? ¿Pero quién me vota a mí? Sus normales Por favor ¿Pero qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? Que yo no soy Vamos a morir todos Vamos a morir todos Vamos a morir todos Joder colega Joder colega ¿Pero qué más datos Os hacen falta? No Eh Rojo Rojo Espero que no se acoque Vale Venga dale Noelia Me estaba siguiendo Tania y Noelia Si me lo estoy diciendo Estaba encerrada En un sitio Dando vuelta Si si Y tu has ido a por mi No era por ti No era por nada ¿Has ido a para arriba? No Yo he ido Yo he ido A escudos Porque tengo dos misiones Y de repente Vienes corriendo a por mi Y me tiro Que en la puerta Para ir a botar el botón Porque tenía el mismo Estaba encerrado Yo estaba dando vueltas Yo estaba dando vueltas Alrededor Lo sabe Lo sabe Es que hubiera sido Uno de los primeros Pero ¿Qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? ¿Pero cómo me matáis a mí Si estoy dando datos Importantísimos Como lo que ha hecho De la gasolina Y no me estáis haciendo caso No me jodas Tío No me jodas Tío ¿Qué más datos Quiere que dé? No me jodas Chacho No es que es verdad ¿Qué más datos? ¿Qué más datos? Joder Tacho Tío Qué putada Perdón Qué putada Qué injusto Joder Le he echado los millones Si es que me cago en toshera Tania Lo estaba diciendo Lo sabía Lo sabía ¿Qué dices? O lo estaba diciendo Que era ella Que la gasolina No es que no la sepa hacer Es que se la ha llevado Para casa Mira Le gustaba la gasolina Chacho Pues yo sospechaba El rubén clarísimamente Mira Tania La próxima vez Que mates a tu prima La primera Te quedas de patitas En la calle La próxima vez Nos te invitamos La próxima vez ¡Gracias!